Con la entrada en vigor de la Ley 276 el pasado 1 de julio, se establecerán nuevas medidas para la disposición de los desechos. Soy Aura Herrera y les doy la bienvenida a este micro noticiero donde además de explicar algunos aspectos de la nueva ley, resaltamos las actividades que realizamos desde la Autoridad de Aseo. Comprometido con la labor de mantener limpios los 26 corregimientos del Distrito Capital y siguiendo con la ruta establecida por la Junta Directiva, el Administrador General de la Autoridad de Aseo, licenciado Pedro Castillo Garibaldo, liderizó operativos en diferentes puntos en los primeros días del mes de agosto en comunidades donde se encontraba gran cantidad de desechos debido a la mala práctica de algunos residentes que insisten en arrojar los desechos en veredas, calles y lugares no adecuados. Entre los operativos se resaltan los del este de la capital y el centro de la ciudad. En otro tema, en la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, la práctica de las 3R, reducir, reutilizar y reciclar, es importante para nosotros. Es por eso por lo que el subadministrador general, el arquitecto Rafael Prado de Obaldía, mantiene reuniones constantes con empresas privadas e incluso con otras entidades gubernamentales, colegios y universidades para impulsar esta práctica en todo el territorio. Por otro lado, con el objetivo de enseñar sobre la correcta disposición de los desechos y la separación e identificación de los materiales para reciclar en casa, la coordinadora de nuestro programa institucional Recicla-AUD, Matilde Domínguez, dictó una charla a residentes de la comunidad de Cunaniga. En más informaciones, cumpliendo con lo establecido con la ley que creó la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, el secretario general, Carlos Ábrego, junto a personal de servicios técnicos, realizó una visita al vertedero de Antón, donde además se le brindó cortesía de sala en el Consejo Municipal para explicar las nuevas medidas de la Ley 276. Con la entrada en vigencia de la Ley 276, se establecen plantas de transferencia que buscan hacer más rápido y efectiva la recolección de los desechos. Es el ingeniero Emilio de León, encargado de la planta de transferencia del este de la capital. Actualmente, ya la estación de transferencia está funcionando. Diariamente se están manejando 300 toneladas de desechos. Esto abarca los corregimientos de Pacora, San Martín, 24 de diciembre, Las Mañanitas, Tocumen. Estamos hablando que hay un aproximado de beneficiados de unas 220 mil personas aproximadamente. Con esta información, damos por finalizado este micro noticiero. No sin antes recordarles que debemos hacer una adecuada disposición de los desechos y exhortarlos a practicar las tres R's. Reducir, reutilizar y reciclar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!